La mejor FM 989, como a ti, te gusta, la verdadera evolución en Radio del Salvador, escucha todos los días tus éxitos favoritos, además diviértete junto a la Tenchis, los hijos de la mañana y los locutores que más te gustan, grábatelo, sintoniza la mejor FM 989, una estación de Radio Corporación FM.